La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se comprometió a investigar asesinatos de mujeres trans y realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a esta problemática en la capital del país. Ello, luego de que la mañana de lunes, la activista Kenia Cuevas y sus compañeras transgénero bloquearon Periférico Sur, utilizaron un ataúd en medio de la calle como representación de la invisibilización de las violencias que sufre este sector de la población. También exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avances en la Recomendación 02-2019 que la Comisión de Derechos Humanos de la Capital emitió en junio del año pasado por el transfeminicidio de Paola Buenrostro ocurrido el 30 de septiembre de 2016. Luego del bloqueo, Kenia Cuevas, quien era amiga de Paola y ha encabezado las actividades para visibilizar la violencia que sufre la comunidad trans, se reunió con Godoy Ramos, quien se comprometió a realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a dicha problemática. Recordó que tras ser emitida la recomendación y pese a que la otrora Procuraduría Capitalina tenía un plazo de dos meses para cumplir con la misma. Hasta ahora, no existe ningún avance, aunque confió en que con la colaboración a que se comprometió la fiscal, la situación cambie. Asimismo, indicó que, además del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ha exigido que la Fiscalía investigue el posible asesinato de Itzayana López Hernández, mujer trans de 21 años originaria de Chiapas, que fue hallada sin vida en la Ciudad de México, en el departamento de su novio, el 22 de septiembre del año pasado.